Silencio, por favor, para que no haya interferencias, ¿ya? Solo tengo una hora. Mayli, si fueras amable de avisarme cuando ya sea mi tiempo, porque a veces yo me paso las horas, es muy común en mí. Como también ya lo había dicho Mayli, yo apoyo constantemente las ponencias. El día de hoy me ha tocado un tema relativamente sencillo, bonito, es la anatomía funcional del corazón, y miras a que ustedes van a hacer un curso de taller de EKG, de lectura de EKG, entiendo que van a hacer lectura de EKG normal y también patológico, así que vamos a ir, miras a eso, ¿no? No es un curso de morfofisiología, no vamos a detallar demasiado en eso. Empezamos entonces. Dentro de la anatomía funcional del corazón, es importante que nosotros podamos identificar las estructuras más relevantes, porque van a ser estructuras nosotros al tener EKG vamos a poder hacer una lectura correcta de su anatomía, de cómo está funcionando, todo eso ustedes lo van a poder ver seguramente en las siguientes ponencias. Entonces, esto es un corazoncito, sin Disney lo vamos a decir, ¿no? Es un corazoncito que ustedes seguramente ya han visto. La mayoría creo que ya son chicos de semio, algunos hay de OF, no sé si ya han llevado cardio, son ciertas estructuras que ustedes van a poder identificar, no es el corazoncito que ustedes han visto tal vez en CEPRE, con cuatro cavidades muy bien definidas, en las que ustedes veían así, ¿no? Ustedes lo veían así, cuatro cavidades, no es así. Y si ustedes se fueran a dar cuenta, este vendría a ser el ventrículo, ¿qué ventrículo sería chicos? Mientras más grande, ¿cuál sería el derecho, verdad? El ventrículo derecho. ¿Este que estoy apuntando, qué sería? Ventrículo izquierdo, muy bien, ese sería el ventrículo izquierdo, este vendría a ser el ventrículo derecho. Y me dicen, pero Talía, no, estás mal. Este, el ventrículo izquierdo es más grande, es una, no sé, tiene un diámetro más, este, más ancho, etcétera, ¿no? Pero en la anatomía, en la anatomía como tal, así, si yo lo veo en una cara anterior, es así, ¿no? Se ve muy poco del ventrículo izquierdo, solamente prácticamente para identificar el ápex, porque el ápex es dependiente del ventrículo izquierdo, se puede ver en su mayoría, en su mayor amplitud al ventrículo derecho, una pequeña porción de la aurícula derecha, y esa sería la aurícula izquierda, ¿no? También, bueno, parte, ¿no? De la aurícula izquierda, porque en realidad esas son las piejuelas. Otra de las estructuras que vamos a poder identificar que salen del ventrículo derecho sería el pongo pulmonar, ¿verdad? La arteria pulmonar. Y por este lado, el ventrículo izquierdo, ¿quién derivaría? La arteria aorta, ¿verdad? La arteria aorta con su callado, ¿verdad? Con su callado aórtico, que sería la arteria brachiocefálica, la arteria carótica común izquierda, la carótica, no, perdón, la subclavia izquierda, ¿verdad? Ya este pongo brachiocefálico es ya el que se divide. Todo eso ustedes ya lo saben, ya lo han visto, son reparos anatómicos muy comunes. ¿Esta qué vendría a ser? Esa vendría a ser la vena cava superior. La vena cava inferior no se logra ver, ¿verdad? Todas desembocan en la aurícula derecha. Muy bien, acá está, ya está delineado la parte azul, vendría a ser el ventrículo izquierdo, si se dan cuenta muy poquito se ve de esta, el ventrículo derecho, la aurícula derecha, aurícula izquierda, el callado de la aorta y sus diferentes reparos anatómicos, ¿no? Acá está, para que no se pierdan. Bueno, en general ya es, vamos a hablar muy poquito en realidad, como les dije, vamos a hablar de la anatomía funcional y mira hasta que nosotros vamos a hacer un curso de la técnica de ECAG, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la forma del corazoncito? O sea, ya lo saben, es un crono invertido con una base hacia arriba, un vértice hacia abajo, el vértice también lo conocemos como ápex, es dependiente del ventrículo izquierdo, mide, estas son las longitudes más o menos un aprox, ¿no? Ustedes seguramente que han revisado literatura que da miedo y ustedes saben muchos más datos, seguramente incluso me dirán, no, eso no coincide, pero los chicos que han llevado EF saben perfectamente que va a depender de la bibliografía que ustedes tomen, eso es referencial nada más. El peso es más o menos de 275 gramos, aprox varía, ¿no? Entre 300 a 500 gramos, en un recién nacido puede pesar 220 gramos, en un niño de 10 años entre 100 a 150 gramos, en un adulto 200, 250 gramos, enamorada tal vez sea como de un recién nacido, no lo sé, ustedes sabrán, ¿verdad? El color va a variar, varía de un rosado a un rojo oscuro y los medios de fijación igual, esto va a ser bien variable según la literatura que ustedes tomen, yo estoy considerando lo más importante nada más, que el medio de fijación de este corazoncito va a ser por medio de los grandes vasos y del pericardio, ¿ya? De manera, hacían de manera muy grosera, vamos a decir, ligamentos externos pericárdicos, el ligamento freno pericárdico, el ligamento vertebró pericárdico, ustedes encontrarán seguramente muchos más ligamentos, eso fundamentalmente serán esos. Entonces, el corazoncito no se cae, no se mueve, ¿por qué? Porque tiene medios de fijación, ¿no? Tiene todas estas generalidades, ya ustedes lo detallarán mejor seguramente, y bueno, también es importante identificar cuál es la ubicación del corazón en la anatomía, ¿no? Nosotros sabemos de que existen dos mediastinos, un mediastino superior y un mediastino inferior, que tiene ciertas delimitaciones, la conocen, el corazón está a nivel del mediastino inferior, recordemos que este mediastino inferior se subdivide en un mediastino anterior, en un mediastino medio y en un mediastino posterior. ¿Dónde está el corazón y sus estructuras derivadas? Están más que nada en el mediastino medio, ¿verdad? En el mediastino medio, y tiene relación con ciertas estructuras por delante, por ejemplo, podemos encontrar el esternón, los cartílagos costales, por detrás se va a relacionar con la arteria aorta descendente, también con la taquia, el esófago, y por supuesto, la columna arterial, pero exactamente entre la dorsal 5 y la dorsal 8, más o menos, igual van a ver variaciones, ustedes la van a ver. Entonces, el corazón está bien relacionado con estas estructuras, acá pueden observar, si yo fuera a hacer una vista posterior, podemos ver, miren, cómo hace el callado de la aorta con su aorta descendente, este vendría a ser el esófago y este vendría a ser la taquia, ¿verdad? Con todas estas se relacionan por detrás y como habíamos dicho con la columna, la columna vertebral, ¿verdad? Desde D4 hasta, D5, perdón, hasta D1. Ahora, algo también que es bastante importante dentro de la anatomía, no vamos a entrar a la histología así como tal, simplemente así, de grosso modo, vamos a decir de que el corazón tiene ciertas capas, ¿verdad? Ustedes la conocen desde CEPRA incluso, ¿no? Dentro hacia afuera podemos decir que está el endocardio, es una fina capa, está de manera más interna, luego está el miocardio, que es una capa bastante gruesa, continúa el endocardio y por último el pericardio. Saben perfectamente que el pericardio se divide en dos capas, ¿verdad? Dos finas capas, una es la capa visceral y la otra es la capa vietal, ¿verdad? La parietal es la innervada, la parietal es la que duele, la parietal es la que se inflama, la parietal es la que da la sintomatología, ¿verdad? Por ejemplo, en una picarditis. Luego, continuamos con el epicardio. ¿Por qué nos estás hablando de eso? Nosotros queremos saber de EKG. Bueno, cuando ustedes hagan EKG, posiblemente hagan EKG patológico, van a hablar ustedes de las isquemias. Entonces, lo que quiero que ustedes entiendan en este punto es que a este nivel, a este nivel del epicardio, vamos a encontrar las arterias coronarias. Ya vamos a encontrar a este nivel las arterias coronarias. A este nivel es que están estas arterias coronarias. Por este lado, más bien por el endocardio, más o menos por este nivel, va a estar todo lo que es la innervación. La innervación que ya la van a ver seguramente en la clase de Brian. Y acá va a estar la irrigación. Acá va a estar la irrigación. Por eso nosotros hablamos de infartos, ¿no? De infartos transmurales subepicárdicos. Decimos que son súper periódicos justamente porque por estas zonas están apareciendo las arterias coronarias. Cuando ustedes vean el tema de isquemias, van a hablar de esto y ustedes ya no van a estar perdidos, ¿no? Se llaman infartos transmurales o también se les conoce como subepicárdicos. Mientras si fueran en esta zona, conocerían como infartos subendocárdicos, ¿verdad? Todo deriva de la anatomía, ¿no? Sería peor, que haya acá un tombo, haya una lesión a este nivel o sería peor que la lesión sea a este nivel. A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿En la zona A o en la zona B? Sería peor. Si tú te fueras infartar, no sé, ¿qué desearías? ¿Que sea zona A o que sea zona B? Mientras que sea más afuera, más hacia afuera o que sea más hacia adentro. Uno preferiría realmente que sea más a la zona más interna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son casi pilares terminales, ¿no? Mientras que si fuera en esta zona, ¿qué sería? Todo una rama, posiblemente una rama principal estaría lesionando y sería una zona de mayor isquemia posiblemente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta de que las arterias tonarias van a derivar o van a estar en esta posición, en la capa epicárdica del corazón, entonces vamos a decir que la zona más afectada en una isquemia sería la zona endocárdica, ¿verdad? Porque ya el flujo llega, no llega igual que el epicárdio, ¿verdad? Eso también ustedes lo tienen que tomar en cuenta porque cuando dan lectura de KG, estas zonas, estos reparos anatómicos un poco histológicos van a ser importantes para que ustedes entiendan, ¿ya? Entiendan todo lo que va a ser las isquemias. Bueno, acá el corazoncito, ustedes saben perfectamente que tenemos dos circulaciones, tenemos una circulación menor y una circulación mayor, la circulación menor también conocida como la circulación pulmonar, ¿verdad? Esto es bastante importante conocer, el corazón tiene, así decirlo, dos propiedades, una propiedad contractil y una propiedad eléctrica. Decimos que es una propiedad contractil porque en un 80% tiene células especializadas para la contractibilidad, mientras tiene una propiedad eléctrica porque el 20% de las celulitas que están en el corazón tienen la función eléctrica, por así decirlo, y de estas van a derivar seis subfunciones que ustedes ya la conocen. Dentro de las funciones contractiles podemos ver el inotropismo, ¿no? ¿Recordarán que era el inotropismo? El inotropismo hablaba de la fuerza, ¿verdad? La fuerza con la que el corazón se iba a contraer. Mientras, el corazón no solamente se contrae, también se llega a relajar y esa es una propiedad del lusotropismo, ¿verdad? Lusotropismo. Y en la función eléctrica o en las propiedades eléctricas, ahí tenemos más, ¿verdad? El corazón genera su propio impulso eléctrico y esa se le conoce como la propiedad del automatismo, ¿verdad? El automatismo. O también conocido como el batmotropismo. Aunque el batmotropismo ya me habla más que nada de excitación, ¿verdad? El batmotropismo habla más que nada de la excitación. Y también, obviamente, en la propiedad eléctrica hablamos de la conducción, ¿no? Conocida también como la propiedad de homotropismo. Y otra de las funciones que va a cubrir esta propiedad eléctrica es la de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? ¿Cómo le conocemos a esta propiedad como tonotropismo? Todas estas propiedades de las que les he hablado van a trabajar en conjunto, para que este corazón sea eficiente, ¿no? Para cumplir sus funciones a cabalidad y para compensar algunas deficiencias, ¿no? Sabemos que el corazoncito va a tener cuatro válvulas más importantes. Yo sé que ustedes les han enseñado un montón de válvulas, pero las más importantes son cuatro válvulas. La tricuspidia va a estar a este nivel, la mitral, la aórtica, la pulmonar, ¿no? Eso ya ustedes lo conocen. Ahorita vamos a ver por qué es importante eso. Bueno, ¿por qué les hablo de esto? Porque ustedes ya también me han dicho que ustedes están en semio, ¿verdad? La mayoría creo que está en semio, entonces es importante reconocer las válvulas, no solamente para saber la estructura, sino los focos auscultatorios que en realidad es lo que nos interesa más, ¿no? Creo que a ustedes les importa más, les preguntan todo el tiempo, es algo que ustedes tienen que conocer, ¿no? Ciertamente, acá nosotros en el cuatro vamos a encontrar la válvula mitral, la aórtica, la pulmonar, este, y la tricuspidia, ¿verdad? Pero ustedes saben que en realidad no es así, ¿no? No es que yo pongo el esteto acá y yo escucho tal válvula, eso no es así, y ustedes lo saben. Entonces, nosotros tenemos que ir más que nada a la anatomía funcional, ¿no? Dónde se ubica el foco auscultatorio, y es un poco, varía, varía con la anatomía, ¿no? Ustedes lo saben. A ver, alguien de semio que me pueda decir dónde está el foco auscultatorio, el foco aórtico, por ejemplo. Alguien. Ya se fueron, ¿no? Entonces vamos a ver la palabra clave acá. La palabra clave, ¿no? Me decían, me quedan una palabra clave. Si no hablan, chicos, estoy imaginando que están desayunando, están haciendo otra cosa. Pero alguien de semio defienda su promoción. Nadie. Lo hemos hecho todavía. Ya no importa, chicos. Hay un foco aórtico, hay un foco tricuspidio, un foco pulmonar, el foco mitral, o también conocido como el foco apexiano, y también, bueno, el foco accesorio de ERP. Sinceramente no lo utilizamos mucho. No sé, ustedes los de semio tal vez si lo están utilizando. Pero lo importante a conocer es que el foco aórtico se encuentra en el segundo espacio intercostal, en la línea paraesternal derecha, ¿verdad? Nada que ver con la posición anatómica que hemos visto, ¿no? Un poco distinto. Luego tenemos también el foco tricuspidio, que está ubicado más o menos en paralelo, ¿no? Paralelo. Luego tenemos el foco pulmonar, que es en el segundo espacio intercostal, en la línea paraesternal izquierda, en el lugar donde mejor vamos a escuchar, pues, ¿no? Los ruidos de la válvula pulmonar. Así. Yo sé que ustedes conocen todos los focos, pero están ahorita tímidos, nerviosos, no sé. Bueno, eso simplemente es un reparo anatómico para que ustedes sepan la función, bueno, en semio lo que ustedes deben conocer y lo que deben saber. Esto es importante, esto que vamos a hablar ahorita es importante porque en sí es la función, ¿no? La función máxima del corazón. ¿De qué depende? Si más que nada la función del corazoncito va a depender más que nada del ventrículo izquierdo. Este ventrículo izquierdo tiene un diámetro, un grosor mayor que el ventrículo derecho. El ventrículo derecho puede ser de 4 a 5, mientras el otro puede variar de 9 a 10 milímetros, ¿no? Si es más, ya podría ser una miocardiopatía hipertófica, tal vez, ¿no? ¿Por qué vamos a hablar más del ventrículo izquierdo? Porque el ventrículo izquierdo va a ser el que bombea la sangre, ¿no? Excelencia es esta unidad, ¿no? La que nos va a hablar más de la función del corazón que las otras cavidades, que obviamente son importantes también, ¿no? El que nosotros nosotros, ¿cómo vamos a determinar el gasto cardíaco? Nosotros vamos a determinarlo con el volumen sistólico, con el volumen sistólico y el volumen telediastólico, ¿verdad? Este volumen sistólico y este volumen telediastólico me va a determinar la fracción de inyección, ¿verdad? Y esta fracción de inyección también, obviamente, determina lo que es el gasto cardíaco. Por eso, más que nada, nosotros hablamos del ventrículo izquierdo, ¿no? En casi toda la extensión, cuando leamos el EKG, este va a ser el ventrículo que nos va a dar más, este, más datos, más pistas, por así decirlo, de las patologías, ¿no? Entonces, también recordemos de que este corazoncito va a estar inervado, ¿verdad? Va a estar inervado por el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Va a tener sus plexos, unos plexos superficiales, unos plexos profundos. A los superficiales ustedes lo deben conocer como plexos ventrales y a los profundos como plexos dorsales, seguramente así lo han hecho. Y recordar que este sistema nervioso autónomo tiene dos implicancias, ¿no? El sistema simpático y el simpático. El simpático tiene, este, ¿cómo lo podríamos? A ver, tiene receptores, o bueno, tiene sus, este, tiene sus receptores, ¿verdad? Y más que nada, va a estar o va a dirigir al sistema parasimpático lo que son las cámaras auriculares, mientras que el sistema simpático a las cámaras ventriculares, ¿verdad? A las cámaras ventriculares. Acá ponemos simpático y acá diremos parasimpático. ¿Qué es el neurotransmisor del sistema parasimpático? A ver, ¿alguien? ¿Alguien, chicos? El parasimpático, ¿cuál sería su neurotransmisor? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Estamos acá, creo, Maylee? Muy bien, ven, ya, ven. A él, este, por favor, en la fila está algo le daño, Maylee. Doble, doble. El doble, el doble, le sirven el doble. Aquí sería la acetilcolina, ¿ya, chicos? Mientras que en el sistema simpático, ¿alguien? La noradrenalina y la adrenalina. Muy bien, ¿verdad? Excelente. Ya, en este caso vamos a decir norepinefrina, ¿ya? Norepinefrina. Muy bien, entonces, ¿cuál sería, este, el, el, a dónde predomina el sistema parasimpático? En las aurículas, cuando les preguntan. Y el simpático en el ventrículo. Cuando les digan, ¿cuál es el neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático? Ustedes dirán acetilcolina. Y del simpático será la norpinefrina. Muy bien. ¿Y cuáles son sus receptores? A nivel parasimpático sería el muscarínico de tipo 2, ¿verdad? Y en el simpático sería los, el bobo, el bobo, acuérdense del bobo, los beta 1, ¿ya, chicos? Ya, listo. El parasimpático se va a encargar más que nada de deprimir, ¿no? La frecuencia cardíaca, mientras que el sistema simpático aumenta la frecuencia cardíaca y, pues, sobre todo, la fuerza de contracción, ¿ya? La fuerza de contracción. Esos son pequeños datitos, chicos, que no los he puesto en la diapositiva, pero yo sé que los que están atentos ya están tomando nota. Es algo que les van a preguntar todo el tiempo, ¿ya? El neurotransmisor, les van a preguntar el receptor, ¿por qué? Porque luego cuando ustedes hagan fármaco en cardio, ustedes esto, ustedes ya van a estar, este, a full, ¿no? Entonces, simplemente ustedes esto también ya lo conocen. El corazoncito acá en el ventrículo izquierdo va a tener, va a vencer, ¿no? Una, la presión de la aurícula izquierda, ya. Todo eso lo van a ver con Brian, así que no lo voy a detallar. Esta sangre que va a estar bien oxigenada va a ser impulsada por la contracción cardíaca a través de la válvula aórtica, ¿verdad? Y va a llegar hacia el callado de la aorta donde habíamos dicho que estaba el tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subplaga izquierda, ¿verdad? Todo eso para irrigar la zona superior del cuerpo humano, ¿verdad? Y luego va a derivar la arteria aorta descendente que va a tener su rama toráxica, abdominal, y todos los órganos inferiores del cuerpo lo va a poder irrigar. Como es una sangre bien oxigenada, le va a otorgar oxígeno a la célula, ¿no? Imagínense cualquier célula que a ustedes les guste. Le va a donar, bueno, le va a otorgar oxígeno y esta célula que ya ha cumplido su metabolismo lo que le va a entregar es CO2, ¿verdad? ¿De dónde provenía esto? De una arteria. Esta arteria se deriva a una, a un capilar, ¿verdad? Del capilar que continúa una vénula y lo más grande una vena. Entonces regresa hacia el corazón en forma de vena. Vena cava inferior y vena cava superior. ¿A dónde? A la aurícula derecha. Y de la aurícula derecha va a llenar de sangre, va a vencer esta válvula y va a llenar al ventrículo derecho, ¿verdad? Ese ventrículo derecho va a expulsar sangre a través de la válvula pulmonar, en medio del tonco, del tonco o de la arteria pulmonar, y va a llegar hacia los pulmoncitos, ¿no? Como es una sangre poco oxigenada, lo que le va a dar al alveolo va a ser el CO2 para que se puede eliminar. Y este alveolo le va a dar oxígeno y otra vez lo va a nutrir, va a oxigenar esta sangre. Aunque estábamos, estábamos en arteria, ¿verdad? Esta sería capilar. Vénula y luego como vena retornaría al cora. ¿Son cuántas venas? Cuatro venas pulmonares. Van a ingresar a la aurícula izquierda. Y esta aurícula izquierda va a dejar caer la sangre en medio de su válvula mitral. Y otra vez, y así sucesivamente, ¿no? Va a llegar sangre oxigenada a las células del cuerpo humano, de cualquier órgano, este órgano le va a dar CO2, va a llegar a los pulmones, se va a oxigenar, va a volver al corazón y así, ¿no? Así va a seguir, va a seguir, va a seguir. En medio de esas dos propiedades que habíamos hablado, esas dos propiedades, tanto contracte como eléctrica, va a hacer que este corazoncito funcione así de manera armoniosa, apoyado de qué? Del sistema nervioso autónomo con sus dos sistemas, simpático y simpático, ¿no? Y ahí veremos cómo va funcionando el corazón, su inotropismo, lusotropismo, batmotropismo, etcétera, ¿no? Todo esto en conjunto. Miren qué maravilloso es este órgano. Ahí está. Un pequeño repasito. Esto es importante porque es importante conocer hasta ahorita los repasos anatómicos porque ustedes cuando vean lo que es EKG, ustedes van a ver las derivadas precordiales que son estas que están viendo ustedes acá. Van a poder hacer reconocimiento del corazón también, ¿no? Entonces, eso es importante. No voy a detallar eso porque ya lo van a ver. Ahora, la configuración interna del corazón es importante porque también en esa zona se lesiona, no crean que no. Tenemos columnas carnosas. ¿Se acuerdan manito qué cosa ve? Acuérdate de la memoteña. De manera interna tenemos columnas carnosas, ¿no? Acá hay músculo cardíaco por dentro, hay columnas que se llaman los músculos pequeños, ¿verdad? Y a nivel de los ventrículos tenemos músculos papilares. Estos músculos papilares tienen importancia. Es importantísimo, importantísimo en el tema de las válvulas. ¿Por qué? Porque van a tener una correlación con lo que son las cuerdas tendíneas. Vamos a tener columnas carnosas. Aquí está, miren. Ahí está. Un HD. Vamos a tener columnas carnosas que se van a adherir a la pared del corazón y van a tener un borde libre. Este borde libre van a estar las cuerdas tendíneas. Estas cuerdas tendíneas van a ir y van a pegarse a lo que son las válvulas. Ustedes conocen, ¿verdad? Las válvulas del corazón. Algunas son de tres válvulas, de dos válvulas y allá eso lo vamos a ver. Entonces, estos van a ser el apoyo para que estas válvulas cumplan su función como tal, ¿verdad? Entonces, acá tenemos las columnas. Columnas carnosas de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. Si estamos en el ventrículo, esos serán músculos papilares, ¿verdad? Los músculos papilares existen de primer orden. Este es el primer orden. Un borde adherente y un borde libre. En el borde libre hay que encontramos las cuerdas tendíneas. Las de segundo orden, ¿cuáles serían? ¿Por qué es importante esto? A este nivel tenemos la cresta supraventricular de Gis o el espolón de Wolf. Ahorita vamos a ver la importancia. O también tenemos la banda moderadora o la trabécula septomarginal, ¿no? Bien, como ustedes pueden ver, va de un borde a otro borde, de una pared a otra pared, ¿verdad? Esa, ¿cómo se llama? Es una columna carnosas de segundo orden, ¿ya? Están haciendo vuelva, creo, no importa. ¿Ya? Va de un borde adherente a otro borde adherente. ¿Cuál es el primer ejemplo? Es la banda moderadora. Es importante porque una ramita, la rama derecha de las de Gis, va a pasar por esta banda moderadora. Imagínense que esta banda moderadora fuera a lesionarse. Imagínense, se lesionaría no solamente esta columna carnosas, sino también lo que está llevando por dentro, que está llevando la rama derecha de las de Gis, ¿verdad? Una ramita de las de Gis. Eso es importante. Pero también tenemos columnas carnosas. A ver, un momento, chicos. Ya, bueno, también tenemos las columnas. A ver, un momento, chicos. Ya, listo, chicos. No, no me dejaba contar. A ver, la columna carnosas de tercer orden son pequeñas como protuberancias, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, miran, este nivel, nosotros tenemos pequeñas protuberancias, mira, pequeñitas, ¿no? Esas son las de tercer orden. Seguramente ustedes en su libro van a encontrar otro tipo de clasificaciones, pero en términos generales yo quiero que ustedes me entiendan que hay columnas carnosas que son músculos papilares que están a nivel del ventrículo y que cumplen fundamentalmente las de primer orden, cumplen una función que va a apoyar a lo que son las válvulas, ¿no? A través de esas cuerdas en líneas. Y por último, las de segundo orden, es importante por la banda moderadora, ¿no? También es importante en el tema de este ejemplo. Para dentro de la anatomía del corazón, si yo hago una vista hacia superior con un corte, ¿no? He hecho un corte para poder observar mejor las válvulas. Esta sería la válvula mitral y esa sería la tripulina. Acá tenemos la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Se diferencian fácilmente, ¿no? A ver, alguien que diferencia esto. Tiene dos segundos para hacerlo. Alguien que pueda diferenciar así anatómicamente. Observen bien. Son igualitas. Tienen huequitos, ya tienen huequitos. Otra cosa, de que esta válvula pulmonar va a tener una válvula, una valva anterior y dos posteriores, ¿no? Mientras que la válvula aórtica va a tener dos anteriores, dos valvas anteriores y una posterior. De esta valva va a haber una estructura muy bonita. Acá está el cel, los ceñitos, ¿no? Los senos. Por esto, a través de estos orificios nosotros vamos a, va a derivar, ¿qué cosa? Las arterias coronarias, ¿no? Eso también ya lo vamos a ver en un momentito. Entonces, este, y como ustedes pueden ver, miren, la mitral solamente tiene dos valvas, ¿verdad? Mientras que la tricuspida, como su nombre propio lo dice, tiene uno, dos, tres valvas, ¿verdad? Y bueno, esta sería, ¿qué cosa? El esqueleto, ¿no? El esqueleto de nuestro corazoncito. Sería tejido conecto denso, ¿verdad? Sí, si encontré una pregunta en banco, en banco de preguntas, te pregunto, ¿no? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es el tejido por el que se forma? Este, lo que son los anillos o las válvulas, ¿no? Las válvulas en general, que sería el tejido conectivo denso, ya todo esto es tejido conectivo denso, el esqueleto, por así decirlo, de nuestro corazon. Dentro de la configuración interna hay ciertos repos anatómicos que vamos a usar así, flash nada más. Este es el aparato atrioventricular, como les había dicho, este sería el anillo fibroso y estas serían las valvas, ¿verdad? Ahí está. Las valvas tienen un borde adherente y un borde libre, ¿no? Un borde libre. Ahora, de estas también existen cuerdas tendíneas de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Puede variar según la bibliografía que ustedes vean, pero en términos generales ese es un anillo fibroso. Esta sería, ¿qué cosa sería este músculo? Sería un músculo papilar de primer orden. ¿Por qué? Porque tiene un borde adherente, tiene un borde libre y del borde libre van a salir las cuerdas tendíneas. Se llama cuerdas tendíneas de primer orden cuando van a los bordes libres de las valvas. Se llama de segundo orden cuando van simplemente a la cara interna de la valva y se les llama de tercer orden cuando derivan del propio anillo fibroso hacia la valva. ¿Ya? Entonces tenemos, también tenemos columnas pernosas de primer, segundo y tercer orden y también tenemos cuerdas tendíneas de primer, segundo y tercer orden. Ya, en términos anatómicos, yo les recomiendo que esto sea lo único que ustedes aprendan, ¿no? Ya, más cosas. Ya, y ahora lo que vamos a hablar son los tabiques, ¿no? Los tabiques también son muy importantes, son fundamentales cuando ustedes vayan a hacer la ECAG porque también los tabiques suelen lesionarse y suelen hacer este, se pueden leer en el ECAG, ¿no? Ahora, tenemos un tabique interauricular, aurículo-ventricular, es un aislante eléctrico que seguramente ahorita Brian ya les va a explicar. También tenemos un tabique interventricular. Este tabique interventricular en su porción inicial, en el tercio superior, está el tercio fibroso, ¿no? Esto está formado por fibras, es el tercio fibroso, mientras que los dos tercios, tanto el medial como el final, es más que nada músculo, ¿ya? Más que nada músculo. Mira, y es bastante grueso, justamente por la función que cumple el ventrículo izquierdo del que ya hemos hablado. Recordar así nada más un poquito, ya seguramente también han hecho la embriología, se deforma a este nivel un colchoncito, ¿no? El Saptum Premium, este pequeño orificio que va a dejar el Saptum Premium, se conoce como el Ostium Premium, ¿verdad? Este nivel va a seguir creciendo y se va a ir degradando por superior, pero va creciendo de inferior a superior, va a dejar un segundo orificio. Este, ¿cómo se llama? El Ostium, secundum, ¿verdad? Luego se va a ir formando ya de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, miren, por ambos, por ambas paredes se va a ir formando ¿qué cosa? El Saptum, secundum, ¿verdad? Y va a dar un pequeño orificio. Este ya no sería el Ostium Premium, sino sería el foramen oval, ¿verdad? Este foramen oval. Cuando está en etapa fetal, ustedes sabrán que la circulación fetal es muy distinta a la circulación neonatal o la circulación del adulto, ¿verdad? Porque normalmente este fetito no utiliza la circulación menor, o sea, la circulación pulmonar no la necesita. Le otorga la sangre oxigenada, es la pacienta, es la mamita, ¿verdad? Entonces, lo que pasa en este bebito es que la resistencia vascular pulmonar, justamente porque todo eso está colapsado, está aumentada. Pero cuando el bebito nace y estos pulmoncitos y toda su vasculatura menor empieza a funcionar, la resistencia vascular pulmonar disminuye, se cierra, se cierra este foramen oval, ¿no? Este shant que existía, este shant derecha-izquierda que es fisiológico en un feto, esto se cierra, ¿por qué? Porque ya no va a ir la sangre con la misma fuerza, más bien quienes van a agarrar fuerza van a ser las cámaras izquierdas, ¿verdad? Y va a poder cerrar lo que sería la fosita oval en el feto, lo que en nosotros es el foramen oval, ¿verdad? Entonces, no se olviden del septum premium y del ostium, ya que van a formar finalmente a este foramen oval vestigio, vestigio de lo que alguna vez fue de shant derecha-izquierda. Ahora, ¿qué es importante de la anatomía interna ya del corazón? Vamos a ver lo que es la aurícula derecha. La aurícula derecha, si ustedes la ven, la ven bien, tienen mucho ojo. Este, no voy a hablar más que nada de la aurícula derecha por los reparos anatómicos que tiene, sin embargo, no me voy a olvidar de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda es bastante pequeñita, ¿ya? Es pequeñita y esta, esta es importante porque, justamente porque es pequeñita, aquí cuando la sangre entra, se va a formar una éstasis. Esta éstasis me va a formar los trombos murales, ¿ya? Este es el principal de los trombos, los trombos murales, ¿ya, chicos? Solo por eso es importante, porque es más pequeña que la derecha, porque llega la sangre, hace éstasis y forma los trombos murales, ¿ya? Listo. Eso es lo más importante de la aurícula izquierda. Sin embargo, la aurícula derecha tiene mucho más reparos anatómicos y si ustedes lo abren, lo ven, mira, es como un cubo, es como un cubo y ahorita vamos a desarticular este cubo para que se pueda entender. Acá, ¿qué sería? Esta sería la vena cava superior, la vena cava inferior, esa vendría a ser la válvula tricuspidia y esto sería lo que es el foramen cubal, ¿verdad? Esta sería su orejuela, acá está su orejuela derecha. Ahí está, listo. Ya, bueno, esto es un reparo anatómico, ¿no? La vena cava superior desemboca más o menos en el tercer espacio intercostal y esta en el quinto espacio intercostal. Muy bien. Si yo fuera a desarticular la aurícula derecha, yo encontraría un montón de repos anatómicos, pero yo me voy a centrar solamente en algunos, ¿verdad? Esta sería la cara superior de la aurícula derecha, la cara inferior, esta sería la cara posterior, esta sería la cara externa, la cara interna que sería el tabique interauricular, ¿verdad? Y la cara anterior tendría la válvula tricuspidia. Lo importante aquí en sí es el nódulo aurículo ventricular que ustedes también lo van a ver. Hay un reparo anatómico muy importante. ¿Dónde se ubica el nódulo aurículo ventricular? Si yo ya he desarticulado todo esto, puedo reconocer muy bien de que este nódulo aurículo ventricular está dentro del triángulo de Koch. ¿Cómo me forma el triángulo de Koch? Lo forma lo que es el anillo fibroso de la válvula tricuspidia. También lo forma el tendón de Todaro y también lo forma, acá está, esta es la válvula de Tebesio, el tendón de Todaro y esta sería la válvula tricuspidia, ¿no? Estos tres me forman un triangulito y en medio de ese triángulo se encuentra el nodo aurículo ventricular, ahí está. El tendón de Todaro, la válvula de Tebesio, la válvula tricuspidia y entre ellos el nódulo aurículo ventricular, ¿verdad? Ahí está. Es algo que también les preguntan constantemente. Muy bien, ya de esto hemos hablado, hemos hablado de las balvas. Ahí está. Ya, eso no es importante. Y la conducción eléctrica, ¿no? Lo único importante que habíamos dicho de la conducción eléctrica era que en esta trabécula submarginal encontraba la rama derecha de las de Gis, ¿verdad? Estaba por ahí. Es muy importante. Ahora, esta aurícula izquierda, bueno, la aurícula izquierda ya les había dicho no era tan importante, sin embargo, es ligeramente más gruesa que la aurícula derecha. Las cámaras, ¡ay, ya! Eso también es importante. Las cámaras izquierdas se van a poder irrigar, así como todo el cuerpo se logra irrigar en sístole, el corazoncito se irriga más que nada en diástole. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, ¿no? Las arterias coronarias se van a encontrar en el hipocardio. Entonces, cuando el corazón esté en contracción, estas arterias coronarias van a estar colapsadas. Pero cuando estén en sístole, estas arterias coronarias se van a poder, se van a lograr dilatar. Ahí cuando se dilatan es cuando pueden nutrir al corazón. Entonces, cuando ustedes le pregunten en qué, en qué periodo de la contracción, bueno, en qué periodo cardíaco el corazón se logra irrigar, nosotros diremos en diástole, ¿ya? A diferencia de todo el cuerpo, que el cuerpo se irriga en sístole, ¿verdad? A ver, esta persona que está con su obvio. Y ya, bueno, esos son los reparos anatómicos que ustedes ya han visto, que ya les he explicado. Entonces, ya son tomes en esto, ya saben identificar cómo es una válvula mitral, cómo diferenciar la válvula órtica de la pulmonar. Ya saben todo eso. Ahora, lo importante acá, vamos a hablar de la irrigación del corazón. Habíamos hablado de que, este, había senos de valsalva, salían de los, de la, de la válvula, bueno, no de la válvula, sino de, de, de la zona de la arteria pulmonar, ¿verdad? Ustedes vieron que de la arteria pulmonar había como unos orificios pequeños. Esos son los senos de valsalva. Van a dar continuidad a lo que son las, este, las arterias coronarias. Una arteria coronaria derecha y una arteria coronaria izquierda, ¿ya? De esas van a surgir un montón de ramas que ahorita les vamos a ver. Ya, a ver. Para nosotros conocer el recorrido de estas válvulas, de donde este, estas arterias coronarias, es importante reconocer ciertos reparos anatómicos, como por ejemplo los surcos. Entre ventrículo y ventrículo vamos a tener el surco interventricular. Entre aurícula y ventrículo, el surco aurículo ventricular. Puede ser un aurículo ventricular derecho o puede ser un aurículo ventricular izquierdo. Hay surco aurículo ventricular derecho anterior y también posterior. Igual, del mismo modo del lado izquierdo hay anterior y hay también posterior. Del mismo modo del surco interventricular hay una zona anterior y también hay una zona posterior. ¿Qué es importante? Porque ahí vamos a poder ver el recorrido que va a ser estas, este, arterias coronarias. Miren este corazón qué, qué precioso, ¿no? Esto que vendría a ser, esto que vendría a ser el ventrículo izquierdo. ¿Cuál sería el ápex del ventrículo izquierdo? Ya habíamos dicho que la mayor porción de la cara anterior del corazón era el ventrículo derecho. Entre ventrículo y ventrículo que encontramos, el surco interventricular. Entonces, ¿qué vendría a ser? La aurícula, ¿verdad? La aurícula derecha. Entre aurícula y ventrículo haría un surco aurículo ventricular derecho anterior. Del mismo modo el izquierdo, ¿verdad? Eso es lo más importante. Entonces, podemos ver cómo surge, miren, cómo surge, ¿no? Por atrás, esto que sería el tronco pulmonar. Pero por detrás vemos a la arteria aorta, de la cual va a derivar una rama derecha, arteria coronaria derecha. Y por el lado izquierdo, miren, si se dan cuenta, va a salir una rama, ¿no? Una rama que es la arteria coronaria izquierda. Hasta ahí. ¿Alguna duda, chicos? ¿Han volado? ¿No ha quedado claro? ¿Me confundí en algo? ¿Algo más que quieran saber? Hasta aquí. Hasta que pase el del mango, a ver. Nada, ya, listo. Continuamos entonces. Esta arteria coronaria derecha es importantísima porque es la arteria de las arritmias. ¿Qué es la arteria de las arritmias? Porque va a tener una rama, una rama inicial, que es la rama de la arteria coronaria derecha para el nódulo sinusal, ¿no? Para el nódulo sinusal. Es exactamente para ese nódulo sinusal que va a derivar una ramita. Luego, cuando continúa, cuando continúa, va a dar una rama también bastante importante, que es la marginal derecha. La marginal derecha, la irrigación del ventrículo derecho. Luego, va a dar la vuelta, mira, va a dar la vuelta. ¿En qué surco estamos? En el surco aurículo ventricular derecho anterior. Esta rama es tan larga que, mira, va a dar la vuelta. Va a dar la vuelta y va a ir al surco aurículo ventricular posterior, ¿verdad? Va a llegar hasta un punto. ¿Qué sería esta? El surco aurículo, no, perdón, el surco interventricular posterior, ¿verdad? Y por ese surco va a pasar, mira, por ese surco va a pasar. Y a partir de este surco se va a convertir en la arteria, en la descendente posterior, ¿verdad? Cuando les pregunten, ¿de quién depende o de dónde surge la descendente posterior? Ustedes dirán, la arteria coronaria derecha. ¿Esto es absoluto? No, no, no es absoluto. Hablamos de dominancia, dominancia derecha, dominancia derecha, dominancia derecha, cuando la descendente posterior depende de la arteria coronaria derecha. Hablamos de una dominancia izquierda cuando depende de la arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria derecha es un 80%, o sea, es de ustedes, 10 personas que están acá. ¿Cuántas personas hay acá? Hay 68 personas. El 80% tiene una dominancia derecha. Y solamente un 10%, por así decirlo, un mínimo porcentaje, tiene una dominancia izquierda, ¿ya? ¿De qué depende cuando hablamos de dominancia? Depende de la descendente posterior. Ahora, esto lo vamos a hablar con más calma ahorita, ya no, no se me, no se me apresure. Simplemente es para no, no botar la idea, no dejarla al aire. La arteria coronaria izquierda va a tener también sus ramas, van a haber ramas, va a tener también su rama marginal, va a tener su rama diagonal, va a tener sus ramas septuales. ¿Se acuerdan que acá había un septu, acá había un septu interauricular y acá había un septu grande y gordo que era el septu interventricular? Estas ramas septales provienen de la descendente anterior, estas ramas septales, estas ramas septales van a irrigar a los dos tercios anteriores del septu interventricular, mientras que esta rama descendente posterior va a irrigar solamente un tercio, así completa, ¿no? La irrigación del pique interventricular. Chicos, entonces, esta descendente anterior que proviene de la coronaria izquierda va a tener sus ramas septales y estas ramas septales anteriores van a irrigar los dos tercios del tabique interventricular, mientras que esta descendente posterior, de dependencia de la arteria coronaria derecha, va a irrigar al tercio, a un tercio posterior del tabique interventricular, ¿ya? Hasta ahí espero que no hayan volado. Ahora vamos a ir por partes, ya por pasitos, pasitos. Y está, a ver, aquí están las ramas, esta va a tener ramas marginales, circunflejas, circunflejas aquella que va a rodear al corazón va a irse hacia atrás. Y la que en un 10% me va a dar a la descendente posterior y a la cual yo llamaré dominancia izquierda, pero es en menor porcentaje que eso suceda. Entonces, acá tiene la arteria coronaria izquierda, la continuidad va a ser la circunfleja, y luego vamos a tener a la descendente anterior, también una ramita de la rama marginal izquierda. Esta descendente anterior me daba cuáles, las septales, también me daba las diagonales. Las septales, ¿cuánto irrigaba? Dos tercios del tabique interventricular. Entonces, cuando yo hable de la irrigación del ventrículo izquierdo, yo hablaré netamente de la vena, perdón, de la arteria coronaria izquierda, pero cuando yo hable de la irrigación de las cámaras derechas, yo hablaré de la arteria coronaria derecha. Le diré a qué arteria, ¿cuál es la arteria de las arritmias? ¿Cuál es la arteria de las arritmias, chicos? ¿Alguien me ha hablado? Arteria coronaria derecha. Arteria coronaria derecha, ¿verdad? Yo voy a culparle en su mayor proporción a ella de las arritmias, ¿ya? ¿Y cuál es la arteria de la insuficiencia cardíaca? Si estamos hablando que va a irrigar el ventrículo izquierdo, del cual dependía la fracción de inyección y el gasto cardíaco, si esta se altera, yo diré que esta será la arteria responsable de las insuficiencias cardíacas. No es absoluto lo que les estoy diciendo. Esto es muy relativo. En términos generales, quiero que sepan eso. Esta es la arteria de la insuficiencia cardíaca y esta es la arteria de las arritmias. ¿Por qué? Porque esta tenía una rama principal, una rama inicial, que era para el nódulo sinusal. Recuerda, si esta ramita me falla, probablemente me va a producir unas arritmias. A ver, estas son las arterias terminales. Estas son las arterias terminales de la arteria coronaria izquierda, que me daba la descendente anterior. La descendente anterior me daba sus diagonales y me daba sus septales. Acá están las septales. También me daba una rama marginal, una marginal izquierda. Y marginal izquierda y hay marginal derecha. Acá están, no se olviden de la marginal derecha. Entonces, ¿qué sería acá? Arteria coronaria derecha, rama para el nódulo sinusal. La arteria coronaria derecha pasa por el surco aurículo ventricular derecho anterior. Le va a dar a una rama marginal derecha antes de irse hacia atrás. Se va hacia atrás. Llega al surco interventricular posterior, cae. La rama, la arteria, la descendente posterior. Si es de la rama derecha, yo diría que es una dominancia derecha. Pero si le gana la circunfleja, la circunfleja viene por acá, gira, 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 gira. Llega al surco interventricular, entonces yo le llamaré dominancia izquierda. Dominencia izquierda diré cuando depende de la circunfleja de la arteria coronaria izquierda. Dominencia derecha cuando me hablen de la arteria coronaria derecha. Facilita de acordarse. Esto es en mayor proporción. Y bueno, lo importante aquí es las arterias septales. Les había dicho, ¿verdad? ¿Por qué? Estas arterias septales me van a tener con nombre propio todavía. ¿Se acuerdan de la banda moderadora que era una columna muscular de segundo grado? Les había dicho. La banda moderadora. La que pasaba, ¿qué cosa? La rama derecha de las de Gis, ¿verdad? Es importante porque a ese nivel estas ramas septales lo van a irrigar. La primera rama septal es la arteria coronaria interna, para el nódulo sinusal. Y la segunda es la límbica derecha de Gross, que también me va a irrigar todo este tabique, ¿no? Toda esta banda moderadora. Que si fuera a lesionarse, ya se imaginarán lo que va a suceder, ¿verdad? Ya, solo por eso lo puse. Resumen, nosotros tenemos arterias coronarias izquierdas y también tenemos coronarias derechas. Coronarias izquierdas tienen ciertas colaterales. Las iniciales, no sé si recuerdan que habían unas pequeñas arterias iniciales. Las adiposas de Bussin y las preaórticas de Concato. No van a tener importancia ahorita. Lo que son importantes son las arterias terminales. Las interventriculares anteriores, o sea, la descendente anterior, la que vimos, la descendente anterior. La descendente anterior. Y la circunfleja. Esta descendente anterior me daba ramas ventriculares, ¿no? Ramas ventriculares y también me daba las ramas septales. Les había dicho que habían ramas diagonales o septales, ¿verdad? Estas ramas septales, ahorita lo hemos visto, había una coronaria interna y una límbica derecha de Gros. Coronaria interna, ¿para qué? Para el nódulo aurículo ventricular, creo que les dije. Y para la límbica derecha de Gros es para la banda moderadora, ¿verdad? Estos son reparos ya así minuciosos, chicos. Ya no es necesario que ustedes sepan todo eso. Y estos serían ya un breve resumen. Me acuerdo que este resumen es del Gray. Sí, creo que es del Gray. El Gray de la arteria coronaria derecha igual. Lo habíamos hablado. Tenía su descendente anterior. Acá está el resumen de la coronaria derecha. Va a tener su rama auricular, que es para el nódulo sinusal. Sus ramas ventriculares, como es la diputada de Busein, la preaórtica de Concato. No, no es de mucha importancia. Lo más importante aquí es la marginal derecha, ¿verdad? Si la han visto. La rama terminal, que es la interventricular posterior, en un 80%, cuando hablamos de dominancia derecha. También tiene ramas ventriculares y también tiene ramas septales. Ramas septales y regan el tercio posterior del tabico interventricular. Otra vez acá está el resumen. Y acá está lo de las dominancias, ¿no? Hablábamos de una dominancia derecha, una dominancia izquierda y de una dominancia. Hablábamos de una dominancia derecha cuando esta ramita proviene de la arteria coronaria derecha. Gira, 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 gira y originará la descendente posterior. Esa es una dominancia derecha. Digamos que es una dominancia izquierda en un 8 o 10% cuando depende de la arteria coronaria izquierda, rama de la circunfleja. Gira, llega antes y produce la descendente posterior. También puede haber una codominancia que se da en la menor cantidad de personas, en un solamente de un 7%. Cuando llegan juntas y juntas forman a la descendente posterior. Ese es un 7% nada más. Chicos, también siempre les pregunto. Acá está, miren, en H de ella, para que no se equivoquen. Ahí está. La anterior, la posterior. ¿Cómo va girando? Disculpa, ya es 9 y media, pero 5 minutos más y culminamos la ponencia. ¿Te parece? Ah, no te olvides de la palabra clave. Ya, la palabra clave va a ser isquemia, ya chicos, isquemia. Acá está. ¿Y por qué es importante todo lo que hemos hablado? Porque tenemos que identificar cuáles ramas van a irrigar caras del corazón. ¿A qué caras del corazón? Miren, por ejemplo, la arteria coronaria derecha va a la cara anterior y un pedacito de lateral y también su rama posterior va a irrigar la cara diafragmática. La cara diafragmática. Mientras que esta descendente anterior, que es de la arteria coronaria izquierda, también me va a irrigar lo que es el ventrículo izquierdo, lo que es el ápex. ¿No? Acá está, miren, con colorcitos, todo para que no se pierdan. Es importante todo lo que hemos hablado justamente porque cuando ustedes hagan la lectura del EKG, ustedes con las derivadas, ustedes van a poder identificar más o menos qué estructuras se está dañando. Cuando hablen de las derivadas B1, B2, hablaremos de que hay posiblemente una lesión en pared. B3, B4, me va a ver la pared anterior, la pared lateral, una pared lateral superior, una pared lateral inferior. Igual, va a tener sus derivadas. Entonces, esto tiene que memorizarse, ¿no? Tienen que memorizarse, ustedes tienen que aprender, tienen que saber qué es el recorrido de las arterias para más o menos ustedes ir viendo, ¿no? Qué es lo que ha pasado en este corazón. Cuando vean un EKG patológico, más que nada en isquemias, ustedes podrán así imaginarse toda esta clase y dirán, ¡ah, ya! La lesión pudo ser a este nivel, entonces seguramente en tal rama que deriva de tal cosa y así. Sí, ustedes en su cabecita ya van a poder ir planeando, ¿no? Y van a ir relacionando las zonas del corazón, las derivadas. Ahorita yo no les voy a marear con eso, no sé cuántos han llevado los dos EKG, pero por eso es importante. Entonces, todo lo que hemos hablado ahorita, hoy día, es dirigido a la lectura del EKG. Pónganlo en práctica, asocien términos, asocien conceptos. Acá ya para terminar, la arteria coronaria derecha irriga la aurícula derecha y la mayor parte del ventrículo derecho, ya habíamos dicho, tenía su arteria descendente posterior en un 85% y su arteria marginal, mientras que la arteria coronaria izquierda irrigaba la aurícula izquierda y la mayor parte del tabique interventricular, ¿cuánto era? Dos tercios, ¿verdad? Dos tercios, también me irrigaba todo lo que era el ventrículo izquierdo, tenía su descendente anterior, estaba secuales, estaba diagonales y también tenía su arteria circunfleja. El ventrículo izquierdo es irrigado, ya habíamos dicho, durante sístole, ¿verdad? El ventrículo derecho entre sístole y diástole. Y también los surcos, no se olviden, chicos, de los surcos. Es muy importante para que ustedes puedan identificar las estructuras como las arterias coronarias, ¿ya? Y bueno, acá está por último, ¿no? La ventricular posterior, la ventricular, perdón, las ramas del tabique interventricular, la rama posterior, la descendente posterior, un tercio, la anterior, los dos tercios, ¿verdad? Y la rama auricular derecha que provenía de la arteria coronaria derecha, me irrigaba al nódulo de Kate y Flagg, ¿verdad? Y la rama posterior, la rama descendente posterior, al nódulo de Archev, ¿verdad? Ya está. Este es un pequeño resumen. No los quiero aburrir más, creo que eso es todo, Maylee. ¿Alguna pregunta, chicos? Algo que tal vez quieran saber antes de que entren a lo fuerte que es EKG, aunque todavía van a tener una clase con Brian, que es creo que la fisiología, y él ya es un trómenes. ¿Algo, chicos, algo que no ha quedado claro, alguna imprecisión, algo que en su clase tal vez han hecho distinto? Vamos a conversar. Tenemos creo que un minuto más. ¿Han volado? ¿Nadie dice nada? A ver, alguien me ha escrito. Ya, no, forma. Entonces, eso sería todo, pues, chicos. Ya, espero que les haya servido, espero no haber corrido mucho y que algo haya quedado, ¿no? Entonces, eso sería todo conmigo, Maylee. Ya, muchas gracias, Talía. Bueno, chicos, ya se dio la palabra clave, ya se pasó también el formulario. Por favor, aquellos que están inscritos, solamente los que están inscritos, están ahí sus nombres, seleccionen su nombre y hagan el envío del formulario. Eso sería. Y ya dentro de unos minutos vamos a continuar con la siguiente ponencia y recalcarte mi agradecimiento, Talía. Muchas gracias por la ponencia.